This is the remix Tiene a todo el mundo buscándola Dice que en mi casa está secuestrada Un video en mi cama posándola Dice que aquí se quiere quedar 69 posiciones y la dejo Yo lo sé, cogemos como conejo Y eso es lo que a mí me corre de ti Que se muerda que estoy puesto pa' ti Déjale saber Yo no puedo compartirte Eres como la clave de mi celular No es necesario decirte Yo te quiero pa' mí No te quiero pa' más nadie Solita pa' mí No te comparto con nadie A mano armada fue que te robé Y él como un loco anda buscándote Yo te quiero pa' mí No te quiero pa' más nadie Solita pa' mí No te comparto con nadie A mano armada fue que te robé Y él como un loco anda buscándote Te quiero pa' hacerte feliz enseguida Hagamos un trío tú y yo y toda la vida Que no te tenga en insta no es que no te siga Te quiero pa' mí No importa lo que digan Todos A veces me enojo Dime qué ves Ya que tú eres mis ojos Hablando claro de la 40 y me despojo Pero dile que están vivos Por vivo y no por flow Caras vemos, corazones no sabemos Pero a ti te conozco hasta el pueblo A ese Uchi pego Flow Mitchell Dela Tú querías bellaquear pues mala 69 posiciones y la dejo Yo lo sé, escojamos como conejo Y eso es lo que a mí me corre de ti Que se muerda que estoy puesto pa' ti Yo te quiero pa' mí No te quiero pa' más nadie Solita pa' mí No te comparto con nadie A mano armada fue que te robé Y él como un loco anda buscándote Yo te quiero pa' mí No te quiero pa' más nadie Solito pa' mí No te comparto con nadie A mano armada fue que te robé Y como un loco anda buscándote No te confundas con mi flow, rosario, tijera Que por más que parezco mala No estoy pa' cualquiera No soy la más que la mete ni tampoco la más bonita Pero le gusta el piquete, el flow de esta mamá Ni Uchi, ni Prada, ningún Louis Vuitton No queda nada de eso pa' en tu habitación Voy a llevarte preso a mi peli de acción Va a sentirme en tu hueso y en tu corazón Bebé, ¿quién era esa? Que te causa tanta tristeza Te llena de dudas, te da dolor de cabeza Si peleas conmigo lo resolvemos en la pieza Y si no llegamos lo hacemos encima de la mesa Ya, 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 ya Y ahora yo soy el que te lo pone a ti sin condones Y él ya no lo puede evitar Y si le duele que le abandone a mil sin condones Pa' que no te supos cuidar Baby, solo apaga tu teléfono Cuerta la balanceaga, dale, vámono Cojamos carreteras y perdámono Y como caníbales, más como no Y no te quiero pa' más nadie Solita pa' mí, no te comparto con nadie A mano armada fue que te robé Y él como un loco anda buscándote Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Solita pa' mí, no te comparto con nadie A mano armada fue que te robé Y él como un loco anda buscándote Así como suena ayer ¿Cómo estás? Yo te quiero pa' mí pero en la lenta ¿Cómo me calientas? ¿Cómo tú te sueltas? Entiendes que tú eres mía y no te voy a prestar Sígueme que yo te sigo Llegando a Medellín te traigo el anillo Y al piro de tu novio yo me lo deshilo Y el rezo te despicheo porque estoy contigo Que te siga buscando que él no te va a encontrar Ahora estás conmigo y él no te va a tocar Y que no trate de esforzar porque le puede costar Y aunque no tenga sueño lo podemos acostar Estoy sin hablar porque no soy de roncar Pero tú eres mía, lo tienes que aceptar Que ahora conmigo es que vas a despertar Y solamente él te puede imaginar Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Solita pa' mí, no te comparto con nadie A mano armada fue que te robé Y él como un loco anda buscándote Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Solita pa' mí, no te comparto con nadie A mano armada fue que te robé Y él como un loco anda buscándote Como un loco que él te anda buscando No se da cuenta que está picheándolo Siempre que te llamo está ignorándolo Porque estás conmigo, nena, díselo Díselo que tú a mí me quieres que él ya se jodió Por otras mujeres no vas a volver Por más que te esperes Y ahora yo soy al que tú prefieres Yo no puedo compartirte Eres como la clave de mi celular No es necesario decirte Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Solita pa' mí, no te comparto con nadie A mano armada fue que te robé Y él como un loco anda buscándote Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Solita pa' mí, no te comparto con nadie A mano armada fue que te robé Y él como un loco anda buscándote Alex, música refrescante, bebé Dímelo, flow Rik en music Rich music Yo te quiero pa' mí Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh Si hoy le llego que no puedo esperar, yeah Que se muere por mí, que quiere todo conmigo Que la vaya a buscar, yeah Que la vaya a buscar, yeah Es una loca Me manda video al snap mientras se toca Me dice que si hoy le llego que no puede esperar, yeah Que se muere por mí, que quiere todo conmigo Que la vaya a buscar, yeah Que la vaya a buscar Me tira video por snap Pidiéndome que la vaya a buscar Que con él siempre termina mal Y que conmigo termina mujer Nena, no hay otra igual Prende fuego la cama Te viene conmigo nomás Me mira cuando está atragantada ¿Sabes, bebé? ¿Qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a hacer? En la noche ¿Sabes, bebé? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Esta noche Es una loca Me manda video al snap mientras se toca Me dice que si hoy le llego que no puede esperar, yeah Que se muere por mí, que quiere todo conmigo Que la vaya a buscar, yeah Que la vaya a buscar, yeah Es una loca Me manda video al snap mientras se toca Me dice que si hoy le llego que no puede esperar, yeah Que se muere por mí, que quiere todo conmigo Que la vaya a buscar, yeah Que la vaya a buscar, yeah Oye, yo te meto un gol como agüero Contigo me voy a cuero, yeah Yo sé que ese culo vale dinero Pero pa' mí yo lo quiero, yeah Es loca con la marihuana y codeína Se pone bellaca y se me trepa encima Ella tiene todo lo que me domina Que rico chingar la pipi en Argentina Otra yo como no te lo va a hacer Otra como tú no vuelva a nacer Te rampa el toto y te lo manda a hacer Se quito la ropa y se cae en tacones Le gusta chingarla fuera en los balcones Si se sale ella misma lo pone En la cama rebelde, ella no me respeta Le pito un beso y me da a la combi completa ¿Qué? Chocha, culo, teta Chocha, culo, teta, yeah Se lo hice pa' probar Ahora pide pa' llevar No te vayas a enamorar Que yo no sé nada mal En cuanto una diosa Traga y se lo goza Toda una colosa La matura de este bueno se irá a Mendoza Que sea loca, yeah Me manda a pide igual Es más mientras se toca, yeah Me dice que si hoy le llego Que no puede esperar, yeah Que se muere por mí Que quiere esto conmigo Que la vaya a buscar, yeah Que la vaya a buscar Es una loca Me manda a pide igual Es más mientras se toca Me dice que si hoy le llego Que no puede esperar, yeah Que se muere por mí Que quiere esto conmigo Que la vaya a buscar, yeah Que la vaya a buscar Tomo una pastillita loca Y puso la otra mitad Entre mi boca Y yo la toco y ella me toca No quiero a otra y no quiero a otra Ya la dueña del lugar va a tumbármelo Si le pego a otra me dice dámelo Me lo saco a la boca pa fumárselo Sabes que ahora lo vamos a pasar mejor Estoy bajo su poder, joder Ni yo sé que tomé, tomé No lo paré mover, mover Creo que me enamoré, moré Yo no estoy pa' joder, oh, eh Y tú quieres mover, oh, eh Una madre, mujer, oh, eh Entre líneas lo hice Soy loca, yeah Me manda video, wallets, nah Mientras se toca, yeah Me dice que si hoy le llego Que no puede esperar, yeah Que se muere por mí Que quiere esto conmigo Que la vaya a buscar, yeah Que la vaya a buscar Me dice loca Se enloquece Si solo mira y no me toca Que me pase a buscar Y que no puede aguantar Y que lo voy a matar Que lo bate en la cama Los agarras del cuello Y no puede respirar Que eso, baby Tengo un doctorado en esto del sex ¿De dónde salió esa puta quién es? Todos se preguntan si lo hago bien Yo les enseñé toda esa bicha a mover Págame, págame, págame Que este culo se lo merece Págame, págame, págame Si querés que esta noche vea Que te enamoré, yeah De esa bella mover, yeah De que te enamoré Y con todos mis troncos Hacerte volver, yeah Me dice loca Se enloquece Si no me toca ¿Qué me pasa a buscar? Es que no puede aguantar Es que lo voy a matar Que lo bate en la cama Lo agarre del cuello Y no pueda respirar Es una loca Yeah, 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 yeah Bad Bunny, baby Es una loca Me dice que si hoy le llego que no puede esperar Yeah, 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 yeah Que se muere por mí Que quiere todo conmigo que la vayas a buscar Yeah, yeah, cuz la vayas a buscar Yeah, 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 yeah yeah Es una loca Me manda video al snap mientras se toca Me dice que si hoy le llego que no puede esperar Que se muere por mí, que quiere todo conmigo Que la vaya a buscar, que la vaya a buscar Me tira video por snap pidiéndome que la vaya a buscar Que con él siempre termina mal y que conmigo termina mujer Nena no hay otra igual, prende fuego la cama Te viene conmigo no más, me mira cuando está atragantá ¿Sabes, baby? ¿Qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a hacer? Esta noche ¿Sabes, baby? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Esta noche Viene una loca, me manda video al snap mientras se toca Me dice que si hoy le llego que no puede esperar Que se muere por mí, que quiere todo conmigo que la vaya a buscar Que la vaya a buscar, que la vaya a buscar Es una loca Me manda video al snap mientras se toca Me dice que si hoy le llego que no puede esperar Que se muere por mí, que quiere todo conmigo que la vaya a buscar Que la vaya a buscar Hoy yo te meto un gol como agüero Contigo me voy a cuero Yo sé que ese culo vale dinero Pero pa' mí yo lo quiero Es loca con la marihuana y codeína Se pone bellaco y se me trepa encima Ella tiene todo lo que me domina Que rico chingar la baby en Argentina Otra yo como no te lo va a hacer Otra como tú no vuelve a nacer Te rampa el toto y te lo manda hacer Se quita la ropa y se cae en tacones Le gusta chingarla fuera en los balcones Si se sale ella misma lo pone En la cama rebelde, ella no me respeta Le pita un beso y me da a la combi completa ¿Qué? Chocha, culo, teta Chocha, culo, teta Se lo hice pa' probar Ahora pide pa' llevar No te vayas a enamorar Que yo no sé nada de amar Encuentro una diosa Traga y se lo goza Toda una colosa La matura de este bueno se irá a Mendoza Que sea una loca Me manda a be the wall Es nada mientras se toca Me dice que si hoy le llego Que no puede esperar Que se muere por mí Que quiere esto conmigo Que la vaya a buscar Es una loca Me manda a be the wall Es nada mientras se toca Me dice que si hoy le llego Que no puede esperar Que se muere por mí Que quiere esto conmigo Que la vaya a buscar La otra Ya la dueña del lugar Va a tumbármelo Si me pego atrás Me dice dámelo Me lo saco a la boca Pa' fumárselo Sabes que ahora Lo vamos a pasar mejor Estoy bajo su poder Ni yo sé que tomé Ni yo sé que tomé Ni yo sé que tomé No lo pares mover Mover Creo que me enamoré Yo no estoy pa' joder Yo no estoy pa' joder Oh eh Y tú quieres mover Oh eh Una madre Entre líneas lo hicieron Soy loca Me manda a be the wall Es nada mientras se toca Me dice que si hoy le llego Que no puede esperar Que se muere por mí Que quiere esto conmigo Que la vaya a buscar Que la vaya a buscar Me dice loca Se enloquece Si solo mira Y no me toca Que me pasa a buscar Y que no puede aguantar Y que lo voy a matar Que lo bate en la cama Lo agarre del cuello Y no puede respirar Que su baby Tengo un doctorado En todo el sex ¿De dónde salió esa puta? ¿Quién es? Todos se preguntan Si lo hago bien Yo les enseño Toda esa dicha mujer Págame, págame, págame Que este culo se lo merece Y fágame, fágame, fágame Si quieres que esta noche ve Que te enamoré De saber lo mover De que te enamoré Y con todos mis troncos Hace el devolver Me dice loca Se enloquece Si no me toca Que me pasa a buscar Que no puede aguantar Que lo voy a matar Que lo bate en la cama Lo agarre del cuello Que no puede respirar Que sea loca Que lo voy a matar Si no puede 생각을 a Bilenedo Que lo que mencionas LoУ Que niña Que la piedra ¡Suscríbete al canal! 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 Dijo que me está olvidando Que ella no me quiere ver Que ella tiene otra mujer Nuestro amor está enterrando Que no lo supe querer Papi, ¿qué le voy a hacer? Papi, ¿qué le voy a hacer? Y si no siente nada esta noche La he indicado Pa' que haga lo que hacía Como cuando yo no estaba Hoy me puse el vestido Sé que sé que tanto te gustaba Pa' que cuando esté enfrente Me lo digas en la cara Que ella no siente nada, no sé si tú a mí si me dolió La noche en que esto se terminó No fueron sus besos, su mirada mintió No fui yo el que la promesa no cumplió ¿En dónde quedó todo lo que tú me decías? Conmigo a saber que era una bandida Su mala se la traía escondida Hasta tu propia amiga me lo advertía Salgo a ver si corro con suerte Esperando volver a verte Dime dónde te escondes Hoy la botella tiene tu nombre Que ella no siente nada, 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 nada Que ella no siente nada, 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 nada Bebé, no me explico Cómo me cambiaste por ese tipo Si tú bien sabes que no es tu tipo Y comentan que lo tiene muy chico Yeah, yeah, yo que te lo hago rico Y hasta los vecinos se quejan de los gritos Y te dedico a todo lo cachón que publico Pero si no quieres, pues yo no quiero A nadie le suplico Por ese tu nombre yo voy a prender Pa' borrarte lo que fuimos ayer De mi bellaquera tú eras la chofer Y ni pa' venirte tú quieres volver La noche era fría y yo con ganas Tú no aparecías y estaba tu hermana Fue ella la que se metió en mi cama Porque ella tú no siente nada, 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 nada Que ella no siente nada, 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 nada Yo no quiero ser mala, pero es evidente Sé que se cae tu piel y cuando estoy enfrente Bebé, te conozco porque tú me mientes Entre todas esas perras yo soy diferente Y que cuando entró en la disco tu comida se enloquece Y tu actitud de malo en verdad no es lo que parece Y que llevas tratando de olvidarme hace diez meses Me dijiste que cada uno tiene lo que se merece Entonces pa' qué hago aquí si no soy pa' ti Si no eres pa' mí, ¿por qué tanto lío? Ya te vi desde el VIP pa' dime que sí Quiero estar contigo Entonces pa' qué hago aquí si no soy pa' ti Si no eres pa' mí, ¿por qué tanto lío? Ya te vi desde el VIP pa' dime que sí Que ella no siente nada, 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 nada Que ella no siente nada, 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 nada Si él a ti te pichea pa' mí, tú eres la indicada Te envolviste con él porque antes yo no estaba Y si él no siente nada, baby, bésame en su cara Pa' quitarte el vestido ese que tanto le gusta Uh, yeah Ya me ve en tu historia y se muela Y se sienta como mierda Cuando sepa que ya ni lo recuerdas Porque conmigo te tiembla la pierna Te diste mucho guía y ella te cambió Dale trago y no se aguantó Me llamó después que salió del club Desde esa noche conmigo se juzgó Ahora yo la hago mía, mía Me la robé y no fue culpa mía Fue mala suya que no la atendió Ahí llegué yo y le di lo que pidió Oh, yeah Nada, 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 nada Que ella no siente nada, 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 nada Que ella no siente nada, 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 hay Seguí , la verdad que no siente nada, 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 nada Su traje luce salvaje Se le nota que rompe corazón Falta corta y tatuaje Que rompe esquina, rompe callejón Y yo, prefiere pedir perdón Y yo, antes que decir que no Y yo, te llevo a la perdición Mari, pa' que sepan que la piba ya no lloramos por la night Ella, va de casa Es distinto animal Nadie la rechaza Siempre la más codicia Se quiere ya lo hagan Pa' arriba, pa' bajo y de lao Se va cuando está todo apagado Y vuelve el otro día Una de árbola Le gusta enrolar Nunca regular Cha, 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 papá Dulce como Lollipop Cuando quiere poner top La nena siempre está en top Para darle duro a ese candy perreo Porque esta noche es para que se rompa el suelo Sé que nunca se enamora Tiene fama de profesora En el perreo la ganadora Los sábados no se demora Y sabes que cara pone el papel y te maltrató Maltrato a la buena, maltrató Quiero que te pegue por detrás Ella traicionera como ella Es que iba a fantasma a los pac-man Cuido si tú tratas Quiero que te pegue por detrás Ella traicionera como ella Es que iba a fantasma a los pac-man Cuido si tú tratas Ella va de casa Ese tinto animal Nadie la rechaza Siempre lo más codicia Así que regaló la bata Pa' arriba, pa' bajo y de lado Se va cuando está todo pa' Y volvió el otro día Ella está dura como Cardi El cuba ya lo toma como Cardi Un blon de chocolate como Charlie De calle pero luce como Barbie Tiene un par de muertos en el cementerio Malos hombres nunca lo toman serio Y menos a los que andan del misterio El que quiso joderla solo se jodió Fuma de la juca toda la noche Que este pario no se va a acabar No quiero un bobo que vista dolce Quiero alguien que sepa combinar Y tra-tra Quiero que te pegue por detrás Ella traicionera como guiatra Es que iba a fantasma a los pac-man Cuidao si tú tratas Ella, body caza Ella un cazo Yeah, the motherfuckin' B1 Lady, lady La nena de Argentina Rompiendo tarifas Hey, this is the B1 Hey, cazo, baby Pew, pew Hey, this is the B2 ¿Dónde está la nena que quiere? Sateo, 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 sateo Y aunque andamos fina Hoy quiero perreo, 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 perreo Nalga pa' aquí, nalga pa' allá Tra, 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 tra Nalga pa' aquí, nalga pa' allá Tra, 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 tra Desorden, desorden No quiero que se me comporten Desorden, desorden Si van a hacer algo, la misión aborten Perreo, supremo, nivel de tu culo, extremo Money, aquí tenemos Y lo que no existe, lo hacemos Esta jefa fina dice presente Sin par de peluques de frente Reunión de culo, lo que da cálculo Detrás de estas nalgas, todos estos papi chulos De botellas, traje un container Ya están aquí para todas mis partners Sherry vestido, oliendo a designer Mis piernas brillantes como mi Black Diamond Esta noche me voy pa' la calle A ti no te doy tantos detalles Pero mi nena sabe la hora, el lugar No me falle en mí No andamos buscando un sugar daddy Si estamos piloteando un bugatti Y cada vez que yo llego al party Tú sabes Lo muevo to the left Lo muevo to the right No me gusta tu taste Pa' que no hay en mis eyes ¿Dónde están las nenas que quieren? Sateo, 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 sateo Y aunque andamos finas Hoy quiero perreo, 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 perreo Nalga pa' aquí, nalga pa' allá Tra, 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 tra Nalga pa' aquí, nalga pa' allá Tra, 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 tra Desorden, desorden No quiero que se me comporten Desorden, desorden Si van a hacer algo, la misión a borden Yo quiero un perreo que me haga perder el caché Quitarme la taca, Dolce La botella y el vino, cheval del corchet Después de tres más, ¿quién guía la porche? Son más de las doce y empieza el perreo afincado Tu jebo está medio picao Yo que estoy soltera, no respeto el hombre casado Y esta noche el seré el indicado ¿Qué puede pasar? Que rompamos, rompamos, hasta que salga el sol No nos vamos, levanten la copa Por las envidiosas brindamos Nos llegan acá donde estamos Dalimo Fresh, muy cute Mide el diseño de mi pedicure Que lo combino con el manicure Damos puetas pa'l revolú No me eche la culpa, culpa al Grey Goose Las boobies rebotan, rebotan Andamos mamotas, rebotas Somos la banda subiendo la nota A mí una 6-9 no me salga Súbete al paddle y va a choca con la versión femenina del paddle Creamos la ola juntita o sola, todas somos una Le pregunto ahora ¿Dónde está la nena? Que quiere un sateo, 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 sateo Y aunque andamos fina, hoy quiero perreo, 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 perreo Nalga pa' aquí, nalga pa' allá Tra, 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 tra Nalga pa' aquí, nalga pa' allá Tra, 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 tra Desorden, desorden Desorden, no quiero que se me comporten Desorden, desorden Si van a hacer algo, la misión aborten Si van a hacer algo, la misión aborten Si van a hacer algo, la misión aborten ¿Me da hacer algo? Ya la relación ya no es tu hijo No vuelva con los errores Y no nos da mal Tú me dices, turra, turra Si es una cara, turra Que este bolso me tiene mal Me está dando un par de vueltas Pero me parece que está la cabida Yo me tiro Ya fue Por la descarada Y me dice, turra Si es una descarada Pero es que, papi, con tu carita Yo me quiero ambiciar Y me dice, turra Si es una descarada Pero es que, papi, por tu carita Me arrodillo a rezar Con tu coche al piso me te enganchan Mi primer aviso no me importa na' Y si tiene novia la deja esta noche Sin pedir permiso Te voy a secuestrar Que me trae maliciosa Me saca lo de vampira Y vos te das la vuelta y tu mijito se me tira Bájame la adrenalina que volví de girar Papi, no me calma, papi, no me calma Te tengo en la mirada Y si buscaba fuego tengo pa' repartir Eso es lo mejor no lo vamos a discutir Cuando le canto se me quiere desventir Después de partirte pa' te invito a dormir Si el mundo se acaba no me pienso morir Si entré por me encima sin hacerte venir Si acabé el tiempo nada me lo va a impedir Todo tu deseo, papi, puedo cumplir Y me dice, turra Sos una descarada Pero es que, papi, con tu carita Yo me quiero enviciar El medio se atorra Sos una descarada Pero es que, papi, por tu carita Me arrodillo a rezar Y aunque esa nana te mueva la cola Se nota que estás mirando una sola Sin miedo te echan veo la pistola La jefa, la baby, la que controla Que se asusta si me ves calladita Anda en modo cazadora Te tengo débil como creintonita No sé por qué te demora Que se asusta si me ves calladita Anda en modo cazadora Te tengo débil como creintonita Llego la que te enamora Que me da maliciosa me saca lo de vampira Yo te da la vuelta y tu amiguita se me tira Bájame la adrenalina que volví de girar Papi, no me calmo nada Te tengo en la mirada Bájame la adrenalina que volví de girar Sos una descarada Pero es que, papi, con tu carita Yo me quiero ambiciar Él me dice, torra Sos una descarada Pero es que, papi, por tu carita Me rodea a rezar Que lo que, lo que, ala Que lo que, ala We are casu We are sons O gana Te de lo que te pongo un perro ¿Qué me dice, torra, torra? Sos una descarada, torra Torra, torra Sos una descarada, torra No sé qué fue Quiso pa' enamorarme Me besó, sé Fue, no volví a llamarme Yo que, pensé Que no podía pasarme Ando buscándote, bebé Por todas partes Yo sé que mi reputación No ayuda a la situación Que ya te dijeron Que con vos tengo mala intención Que traigo problemas Que solo traigo desilusión Que tengo fama De en el amor Ser la peor Me he portado mal Pero ahora Soy diferente Por mis chicos de la calle Yo tú Nena indecente No haga caso A lo que te dice Tú de esa gente Si tú y yo sabemos que Yo puedo ser Tu chica mala Tu chica mala La que te maltrata Solo si estamos en la cama Tu chica mala Tu chica mala La que te quiere Te cuida Porque no me llama Tu chica mala Tu chica mala La que te maltrata Solo si estamos en la cama Tu chica mala Tu chica mala La que te quiere Te cuida Porque no me llama Baby yo sé que eres mala Y si prendes uno Te salen alas Andas por el barrio Y todos te señalan Ella quiere ser la mala Del cuento Punto positivo Tiene diez en dos Y no te miento Si viste una foto Que me calentó Y dejemos el drama Sé que tienes mala fama Pero eso a mi me la Quiero matar estas ganas Y si no nos vemos mañana Es porque en la calle me llama Dime que te dijo tu mamá Cuando le dijiste Que fui yo el que prendió tu llama Ella es la primera de la lista Día a día me conquista Podemos hacer todo lo que tú quieras Y salimos en portadas de revistas Ella no es materialista Es de barrio y elita Al estilo de Billionce con Jaycee Vamos a romper todas las fichas Puede ser mi chica mala Mi chica mala La que me maltrata Solo si estamos en la cama Mi chica mala Mi chica mala La que me quiere Me cuida Y siempre me llama Dime si te quieres escapar Baby no se tendrá que luchártelo Te prometo que no te voy a lastimar Me traes bien loco nena No voy a negártelo Tu chica mala Tu chica mala Tu chica mala Mi chica mala Mi chica mala La que te maltrata Solo si estamos en la cama Tu chica mala Tu chica mala La que te quiere, te cuida, ¿por qué no me llama tu chica mala? Chappi, 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 pensando en el money bobby a todas horas Tengo una gata que cuenta billetes, todo el día parece contadora En la cartera va un rímel, labial, perfume y una calculadora Chappi, 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 las que cuentan mani son las que no lloran Chappi, Chappi, Chappi adora Chappi, Chappi, Chappi adora Chappi, 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 pensando en el money bobby a todas horas Chappi, 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 las que cuentan mani son las que no lloran Chappi, 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 Chappi adora Buscándome el money como dora la exploradora Chappi, 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 Chappi adora Está perdiendo plata y tiempo la que se enamora Chappi, 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 Chappi adora Quiero en un Rolex fijarme la hora Chappi, 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 Chappi adora Si no entende como ruana de mi carta te asesora Todos esos bobos compras trago caro para mi Si no te doy nada cambio porque nada te pedí Está todo preocupado por saber a quien me cogí Y tu nueva gatita queriendo parecerse a mi Tengo una puta que si se mete conmigo te mata No me odien perras si ya saben de lo que se trata De mi escuela sales millonaria así tremenda sata Se estoy enseñándole que hay poco tiempo pa' hacer plata Como le sobra cadena de oro que me llegué hasta el toto Como este no vas a volver a ver otro Mejor sacarle una foto Forreando con un flot tremendo hasta cuando tengo el corazón roto Ya no me interesa, es igual con lo que gane este Ahora me compro otro Chappi, 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 Chappi Pensando en el money papi a todas horas Tengo una gata que cuenta billetes todo el día parece contadora En la cartera pa' un rimel, labial, perfume y una calculadora Chappi, 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 Chappi Tengo la actitud, parece que me arrepeten Soy inteligente, negocio con giles No quiero más amigos, yo quiero más miles Si no quieren perder mi honey no miran Estoy encargada que la gata vacile No quiero ser su novia pero fílame y así No puede copiar el flow de la maldita en pipí Cuando quieras te invitamos a pasar de por aquí Te enseñamos como que es una trapa en mi país Don't fuck with me Chappi, 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 Chappi Pensando en el money papi a todas horas Tengo una gata que cuenta billetes todo el día parece contadora En la cartera pa' un rimel, labial, perfume y una calculadora Chappi, 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 Chappi Las que cuentan money son las que no lloran Chappi, 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 Chappi Pensando en el money papi a todas horas Tengo una gata que cuenta billetes todo el día parece contadora En la cartera pa' un rimel, labial, perfume y una calculadora Chappi, 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 Chappi Las que cuentan money son las que no lloran ¡Gracias por ver! 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 Ella sabe cómo hacer para subir el calor Tanta energía por mi vaso, lo vio de otro color Esa mami es la que quema, pero no quiere amor La noche llama, yo la atiendo, chica, ya vámonos Siento que acaba, pero yo quiero más Si no es conmigo, chico, ¿pa' dónde vas? Busco, te busco, te busco, ¿dónde estás? Que el tiempo se me acaba Siento que acaba, pero quiero más Si no es conmigo, chico, ¿dónde vas? Busco, te busco, baby, ¿dónde estás? Tal vez te encuentro en el after After it goes After it goes After it goes Por favor, chico, te busco, 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 pues te busco, 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 Yo sé que dije que no volvería Pero afuera la noche está muy fría De la muerte tan fuerte me dolía Pero me duele si no estás aquí Y la droga que tomaste hizo que todo esto fuera peor Mi cadera baila por todas las paredes de tu habitación Buscando mi cara reflejada en alguna de tus ajos No importa que hagas, ninguna te toca como lo haría yo Tu licor no está en la noche, no estoy a tu lado Dijiste amar todo eso que ahora lastimaba Yo actuando como si ya te obvió No se olvida, pero que no adentro muy dentro de tanto pasado ¿Quién va a ser si no soy yo? ¿Quién va a ser si no soy yo? ¿Qué se siente saber que tuviste la culpa de romper tu propio corazón? Hice un río para engañar al dolor Pero es grave lo que le hiciste a mi amor Siento frío y miento si digo que no Quiero todo y quiero que sea con vos Yo sé que dije que no volvería Pero afuera la noche está muy fría Yo voy a amarte aunque pasen los días Te dije para siempre y no mentía Y la droga que tomaste hizo que todo esto fuera peor Mi cadera baila por todas las paredes de tu habitación Buscando mi cara reflejada en alguna de tus ajos No importa que hagas, ninguna te toque como lo haría yo ¿Quién va a ser si no soy yo? ¿Quién va a ser si no soy yo? ¿Qué se siente saber que tuviste la culpa de romper tu propio corazón? Hice un río para engañar al dolor Pero es grave lo que le hiciste a mi amor Siento frío y miento si digo que no Quiero todo y quiero que sea con vos Hice un río para engañar al dolor Pero es grave lo que le hiciste a mi amor Siento frío y miento si digo que no Quiero todo y quiero que sea con vos ¡Ugh! Tengo que ser, como centro y mi amor He comenzó a mi mirar ¡Era vez! ¡Era vez! ¡Para refaz! Para efectivamente Seguiré ¡No! ¡Nos! 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 Esos haters te mintieron, ganaron el juego Sola me deja tener cuero, un par de agujeros Que no me hablen del amor, que yo ya no les creo Ahora ando jugando a ver quién dispara primero Y bla, 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 dame toda la plata Nunca entendí nada del amor, no sé de qué se trata Me dijo, soy la mejor y tenía 20 gatas Pero te fortalece, lo que no te mata Y ahora I'm a French, French, baby, siempre cool Mate todos mis sentimientos con una caful Los enterré bajo el suelo, dentro de un baúl Al corazón resting, peace, brinda su salud Y ahora I'm a French, French, baby, siempre cool Mate todos mis sentimientos con una caful Los enterré bajo el suelo, dentro de un baúl Al corazón resting, peace, brinda su salud No vas a volver a conseguir un booty como este De todo el flow, de todo el swing, lo mejor del oeste Vas a llorar por mí, lo juro que el cielo es celeste Y yo voy a olvidarte, cueste lo que cueste Y ese melodrama me lo vio venir Que bla, 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 te confundiste y me quieres a mí Que desde que te fui te no puedo dormir Que cuando me siento triste no sé a dónde ir, baby Y no sé qué mentira o qué verdad Solo sé que ya no siento nada, nada de na' Voy a pedir un alma nueva pa' Navidad Aunque por un par de millones lo podemos arreglar Si le vendo mi alma al diablo que me dé dinero Y el talento pa' matar a todos esos raperos Un alambo color rosa pa' llegar primero Y cortarle al cuello a cupido por embrollero Y si le vendo mi alma al diablo que me dé dinero Y el talento pa' matar a todos esos raperos Un alambo color rosa pa' llegar primero Y cortarle al cuello a cupido por embrollero Y así ando esquivando, disparo, me paro Entre tanto feca veo todo claro De todo el mercado el producto más caro These bitches know me they're talking about me No saben nada de dónde salí Lo que arremé pa' llegar hasta aquí Creíte lo que dijeron de mí Me importa una mierda, baby, rest in peace Fresh, baby, siempre cool Mate todos mis sentimientos con una caful Los enterré bajo el suelo, dentro de un baúl Al corazón, rest in peace, grima su salud Y ahora amo, fresh, fresh, baby, siempre cool Mate todos mis sentimientos con una caful Los enterré bajo el suelo, dentro de un baúl Al corazón, rest in peace, grima su salud Yo sé que falle, que no falle, no falle, no falle, no falle, no falle, no falle Fui lo que esperaba, baby, perdóname Vine a pedirte que Empecemos de cero Que entre tanta gente en el mundo contigo me quedo Empecemos de, empecemos de, empecemos de cero Y poquito a poquito demostrar cuánto te quiero Ay, yo cuánto te, que yo cuánto te Que estoy pendiente al teléfono toda la semana Que aunque él le pida adiós, baby, tú nunca me llamas Era tan grande mi error que acaso ya no me amas Pero papi, se te nota que tu cuerpo me reclama Ya no siento vergüenza de decirle a la gente Él no estará a tu lado, qué mal se sienta Y ahora que al fin te tengo enfrente Te prometo que todo va a ser diferente Empecemos de cero Que entre tanta gente en el mundo contigo me quedo Empecemos de, empecemos de, empecemos de cero Y poquito a poquito demostrar cuánto te quiero Ay, yo cuánto te, que yo tanto te, que yo tanto te extraño Y tu actitud me hace daño No quiero que me odies si pasan los años Y si ya no me ves, me recuerdes, bebé Como la niña mala que te lastimó Déjame demostrarte, bebé, que esa no soy yo Decime que humano nunca se equivocó Ey, ey, ey Y te escapa de mí Como si yo fuera un ladrón Olvidamos de todos tus sueños en mi colchón Ahora soy tu enemiga, ya no soy tu bombón Mandida que quiere borrar dentro de tu corazón Y sé Que no es justo que yo te quiera convencer Pero a estas alturas no tengo nada que perder Vine a pedirte que Vine a pedirte que Empecemos de cero Que entre tanta gente en el mundo contigo me quedo Empecemos de, empecemos de, empecemos de cero Y poquito a poquito demuestro cuánto te quiero Ay, yo cuánto te, que yo tanto te Ay, yo cuánto te quiero ¿Dónde vas si son las once? E-Q-E-Q-L Ese culo quiere bunce Bunce, bunce, bunce Fuma, 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 nunca tose Yeah, yeah Todo el barrio la conoce Y le gusta sentirse mala Tiene un tubo en la sala La imita, no le igualan Peligrosa como bala Sueña con los billetes Ningún bobo le mete Muñequita de todo Pero de nadie juguete Lo mueve al ritmo del Clap, clap, clap Para tumbar el Clap, 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 clap Lo mueve al ritmo del Clap, clap, clap Para tumbar el Clap, 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 clap Clap, clap, clap Dad Members One Bay ¿B子ñé中? La oftentimes ợлом 2020 Epic Se uncover El Oh Bay Fuma, NFL Club mueve el ritmo de clap, clap, clap Para tumbar el clap, 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 clap Club mueve el ritmo de clap, clap, clap Para tumbar el clap, 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 clap I'm a boss bitch perra así que show me some respect All my bitches están caras más pussy es gourmet Tu basura no amenaza esto grasado en West Aquí nadie wasa wasa, this is real shit Copycat, eso ya lo hice hace meses Te buscaste una que intenta pero no se me parece La llamé para enseñarle lo que en verdad se merece Y ahora compra con mi banda y no con tus estupideces Fuck you bro Y lo mueve al ritmo del clap, clap, clap Para tumbar el clap, 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 clap Lo mueve al ritmo del clap, clap, clap Para tumbar el clap, 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 clap Bounce that booty beat Doble Z Caso baby Bitch, 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 bitch Yo tengo mi fan Por lo que dicen los haters no me aboran A la merda y de frente me la maman Por eso siempre ando flexing I am doing flexing, flexing Yo tengo mi fan Por lo que dicen los haters no me aboran A la merda y de frente me la maman Por eso siempre ando flexing I am doing flexing, flexing Yo tengo unas notas tan altas no me pueden alcanzar También tengo un par de vanillas con las que andamos bacán Un par de pasos de la cima festejando con champán Tu bitch y a mí me tiras yo creo que es amor de verdad Ella es mi fan, le gusta el trap Yo la quiero pero me quiere odiar Tranquila mami cuando te arrepientas con la piba Te invitamos a flexiarla Acá no hay tiempo para los problemas Si igual ya me robé toda la escena Me robé todo con la police Un flow pirómano que quema, quema Un flow pirómano que quema, quema Bitch, 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 bitch Yo tengo mi fan Por lo que dicen los haters no me aboran A la merda y de frente me la maman Por eso siempre ando flexing I am doing flexing, flexing Yo tengo mi fan Por lo que dicen los haters no me aboran A la merda y de frente me la maman Por eso siempre ando flexing I am doing flexing, flexing Poniendo a gozar a los niggas, niggas Pero esto es para todas las baby, niggas Decían que no había flow en Argentina Maquila, lo mato sin flash a escudina La baby en tarima, puse en la cocina Mamá por encima no puedo creer No lo quiere ver Si ustedes son malos yo soy Lucifer No quieren que llegue, no quieren que vaya Yo voy, voy, voy Me dicen tu turno mañana, mañana Y yo digo que soy, hoy, hoy Dispara para que las balas son mías Yo también le doy, doy, doy Una cosa más que diga de mí Vas a saber quién yo soy, soy, soy Pero si te hice ilusiones, bebé Que yo no me enamoro No es que no te quieras conmigo Es que mi tiempo vale oro Tengo 80k Para elegir, va a pasar el rato Pero no te preocupes, pa' yo no compro con ninguno de estos flos baratos Y se ve, me quieren joder, me tiran por puro placer Bebé, yo sé que ella no me quiere Pero con este tema te enamora, te ve Ya sabe cómo va Yo tengo mi fama Por lo que dicen los haters No me aboran A la mierda y de frente me la maman Por eso siempre ando flexing I am doing flexing, flexing Yo tengo mi fama Por lo que dicen los haters No me aboran A la mierda y de frente me la maman Por eso siempre ando flexing I am doing flexing, flexing Me aboran No me aboran No me aboran El Acho Me aboran No me aboran La mierda y de frente me No me aboran Todavía recuerdo ese día que en la pista me lucía Me mira a ti, ya sabíamos cómo esto acabaría Vos y yo, vos y yo, juntos en la habitación Haciendo maldades y de fondo un reggaetón Maldades un montón, maldades un montón Maldades un montón y de fondo un reggaetón Maldades un montón, maldades un montón Maldades un montón y de fondo un reggaetón Ay, me dice mami me vas a matar Ay, no te dijeron que yo era criminal Ay, le dije papi déjese llevar Que si lo mato seguro que se muere felino Perdamos tiempo que ya estamos aquí I take it to the heaven baby, trust in me, trust in me I'm the only bad bitch that you need, you need, you need Llegué por eso no aguanto las ganas de que llegue el fin de semana Porque todo el resto de la semana me comporté como toda una dama Y el viernes por la noche se rompe el hechizo Subite a mi calabaza que te muestro el paraíso Subite a mi calabaza que te muestro el paraíso Y de fondo que suene un reggaetón Con un teo calabaza y con lo cangrio con el don don Una nota loca, Randy, papi, arcachancho y maldín Y de fondo un reggaetón Y de fondo un reggaetón Maldades un montón, maldades un montón Y de fondo un reggaetón Ay, no te dijeron que yo era criminal Hasta sin mi maldad, hasta sin mi maldad Ay, no, ay, no, ay, que rico es Subite a mi calabaza que te muestro el paraíso ¡Gracias! Y de fondo un reggaetón Y también